Ahora estudiamos la cerradura de los irracionales y aquí mucho hincapié. Acaban de pasar cosas raras. ¿Qué tenemos? Que no se cumple la cerradura. Veamos qué pasa cuando yo sumo un irracional con otro irracional. Bueno, ¿por qué solamente hablamos de la suma y no de la resta? Porque recuerden que nosotros podemos entender la resta de los números como la suma de números negativos. Recuerden, hay irracionales que son menores que cero. Ojo, pero el cero no es irracional, el cero es racional. Porque lo puedo escribir como una fracción de cero partido en dos. Entonces, es racional. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo irracional y lo sumo con otro irracional? El resultado va a depender. Puede que sea cualquiera de los dos casos. Puede que me dé un racional si es que se suma justo la combinación de opuestos. O sea, si yo justo sumo raíz de dos más menos raíz de dos, que es lo que está descrito ahí, eso me va a dar cero. Porque este es el opuesto del otro número. Y el cero es un número racional, como acabo de decir yo. Pertenece a los racionales. Por ende, la suma de dos irracionales me puede dar un racional. Y también si es que es una combinación como la siguiente. Como uno más raíz de dos, que ya dijimos que este es un número irracional, más menos raíz de dos, lo que hace que los raíces de dos se cancelen y me quede uno. Y eso sí pertenece a los racionales. Sin embargo, yo podría sumar simplemente dos números irracionales como raíz de dos más raíz de tres. Y eso es un número irracional. Por otro lado, yo podría multiplicar irracionales y ver qué me da si es que los multiplico. Lo interesante es que me puede dar también ambos casos. Pensemos en el caso donde tengo un resultado racional. Entonces, si multiplico justo una combinación de cuadrados, como raíz de dos por raíz de dos, me va a dar el número racional dos. Por ende, me puede dar un racional y acá tenemos un caso. Sin embargo, también existe el caso que me dé irracional, como por ejemplo, si yo multiplico raíz de dos por raíz de tres, lo que me da raíz de seis. O también pi por pi. Pi por pi me da un pi cuadrado y ese también es un número irracional. Estén muy atentos con esta información, que generalmente se pregunta mucho. Estos dos puntos son fundamentales para que los tengan así siempre presentes en la cabeza. Una de las últimas cosas que vamos a ver es el tema de la densidad. En este conjunto también tenemos densidad. Y es que entre dos números irracionales siempre van a haber infinitos números irracionales. Entonces, por ejemplo, yo si tengo la recta numérica, tengo el cero, por ejemplo, aquí. Y si tengo el raíz de dos, que está un poquito después que el uno, tengo el dos y acá tengo raíz de tres, entre raíz de dos y raíz de tres van a haber infinitos números irracionales. Y aunque suene extraño, el promedio entre ambos también es un número irracional. O sea, raíz de dos más raíz de tres dividido en dos sí es un número irracional. Ahora, ustedes me pueden decir, oye, pero vení, eso es una fracción. Pero no es un número entero lo que está arriba. Recuerden que se tenía que escribir como A partido en B, donde A pertenecía a los enteros, lo que puse arriba. Por ende, yo puedo encontrar un número acá entre medio. Y a pesar de que tal vez esto no sea tan directo, el tema es que recuerden que van a haber infinitos irracionales entre dos irracionales. Entonces hay que tener mucho ojo, también se cumple la densidad.